Te prometí hacer todo por ti Pero hacerte feliz yo no puedo Y si vas a ser alguien sin mi por favor Nunca seas aquello que te hicieron Y ya pasa un día y no te veo Ya llevo a los dos y te pierdo Si pasas de página ya no te veo Te echo de menos Aunque yo fui quien te eché A veces no sé qué quiero Cómo te voy a querer Pones un pero Yo que siempre te esperé Lo malo es que tú eres fuego Y yo tengo miedo a arder Sampler Beats ¡Gracias! Te echo de menos Aunque yo fui quien te eché A veces no sé qué quiero Cómo te voy a querer Pones un pero Yo que siempre te esperé Lo malo es que tú eres fuego Y yo tengo miedo a arder Sampler Beats ¡Gracias! ¡Gracias! Te echo de menos Aunque yo fui quien te eché A veces no sé qué quiero Cómo te voy a querer Pones un pero Yo que siempre te esperé Lo malo es que tú eres fuego Y yo tengo miedo a arder Sampler Beats